Desde que tú fuiste me quedé tan sola Guardé tu recuerdo en cajas de caldón No pude empacar toda nuestra historia Estalió sobrando tanto amor Aquellos minutos se volvieron horas La cama de pronto se me engrandeció No suena el teléfono y nadie se asoma Parece que todo el mundo me olvidó Ay, la noche me sobra Ay, la luna me sobra Ay, la maldita memoria Sentí que eras mimo, mírame a mí Sentí que eras mimo, mírame a mí Aquellos minutos se volvieron horas La cama de pronto se me engrandeció No suena el teléfono y nadie se asoma Parece que todo el mundo me olvidó Ay, la noche me sobra Ay, la luna me estorba Ay, la maldita memoria Sentí que eras mimo, mírame a mí Ay, la noche me sobra Ay, la luna me estorba Ay, la maldita memoria Sentí que eras mimo, mírame a mí El teléfono y nadie se asoma Ay, la maldita memoria Ay, la luna me estorba Gracias por ver el video